Si es verdad que me encanta, más los de adentro que afuera Lo que hiciste atrás no importa, solo quiero que tú sepas Que no quiero que te acomples, siempre sea como tú Y de nadie más te apache, que no sea yo Amé lo sencillo de lo natural, tanto así que Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Anda y ponte un flow que baje, que escapelo de los dos pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Anda y ponte un flow que baje, que escapelo de los dos pa' vestirme iguales Ponte un panty de rosita, hazte dos colitas y échate del perfume que parece una estrellita Pon número nueve que me robé de donde nieva y no dormimos en la casa, hoy dormimos en los moteles A veces uno quiere llegar a su destino y sentarse a disfrutar lo que ha obtenido Pero a veces el camino es más divertido y tú eres mi camino Baby tú, hacemos liga, hagamos un pacto pa' toda la eternidad Y tú y yo, tenemos mujeres en común, hagamos celos de maldad Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Anda y ponte un flow que baje, que escapelo de los dos pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Anda y ponte un flow que baje, que escapelo de los dos pa' vestirme iguales Y yo, más primo que el diache, loco que se suelta y me pida que la abrace Sin buscarlo, lo encontraste, el hombre que te va, que resiento en su disparate Qué lindo es verla salir del baño, cuando la ve así, se la doy por mí Mi mamá es una experta si no es tal extraño, aunque es mayor que yo, yo soy su tamaño Anyway, dime todas las cosas que tú harías por mí, de todas las que te pedí Porque yo por ti ya me decidí, ya tengo ganado mucho seno en mí Fruto de que descubrí que tengo LD Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Anda y ponte un flow que baje, que escapelo de los dos pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Anda y ponte un flow que baje, que escapelo de los dos pa' vestirme iguales Pa' vestirme iguales El nene la amenaza Oye Este me lo quiero Don Miguel lo más Don Miguel lo Nene la amenaza DJ Rizón El meluciano Diga, bote, esa mami chula Sibaeña Diga, bote, esa mami chula Sibaeña M quelittens a la amenaza